Estén totalmente seguros de que aquí lo que hoy está aconteciendo se va a respaldar, no sólo eso, sino que también yo me he hecho acompañar por el secretario de organización, el diputado Carlos Milán, que anda también por acá, y trae la documentación para legalizar el departamento. O sea, las bases, los municipios van a legalizar y van a decidir quiénes son sus concejales, quiénes van a ser sus candidatos alcaldes, quiénes van a ser también sus delegados para llevar a la asamblea municipal, a la asamblea departamental, a la asamblea nacional. Ahora, si aquel que quiere estar en líder no quiere dar la cara y trabajar por el pueblo, no es bienvenido, porque aquí se necesita dar la cara y trabajar fuertemente por el pueblo. No hay otro camino. Los riesgos, las amenazas, las tenemos que sufrir, porque estamos ante la presencia de un régimen dictatorial. Es el que nosotros, los guatemaltecos, tenemos que cambiar a través de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo.